qué onda hoy estamos haciendo el pilar vareta punto alto o doble crochet dependiendo del país en el que estén si quieren aprender a hacer cadenas y punto abajo simplemente visiten mi canal y podrán ver todos los tutoriales vamos a empezar enrollándonos el hilo tres veces en el dedo índice de la mano izquierda ponemos el ganchillo encima del hilo lo pasamos por debajo y alamos el hilo aquí vamos a formar el primer nudo y vamos a hacer unas cuantas cadenas yo voy a hacer aproximadamente unas 15 si quieren aprender cómo hacer cadenas como mencioné anteriormente simplemente visiten mi canal ahora hablamos el hilo una vez tomamos el hilo una vez así de esta manera dejamos tres cadenas y en la cuarta cadena vamos a meter la aguja aquí ahora hablamos el hilo otra vez tomamos el hilo ahora tenemos tres hilos como pueden ver tomamos el hilo otra vez pasamos dos hilos tenemos dos ahora agarramos el hilo otra vez y pasamos el hilo por esos dos o sea que se pase el hilo dos veces les vuelvo a mostrar como pueden ver cuando tengo los tres hilos en la aguja verdad el dedo de en medio de la mano derecha está sosteniendo los tres hilos para nivelar los cuando pasó la aguja la primera vez exactamente aquí lo nivelo a la mitad y otra vez lo vuelvo a hacer verdad cuando lo hago dos veces cada vez que paso el hilo levanto el dedo un poco el dedo de en medio de la mano derecha lo hago para que el hilo pues no se suelte mucho y no se apriete mucho también aquí estoy haciendo el pilar cuando lo paso una vez lo nivelo a la mitad luego hago agarro el hilo otra vez y lo paso esto es para que los pilares vayan quedando del mismo tamaño la primera vez miren lo nivelo pero no tan arriba a la mitad y luego otra vez y ya está el mismo nivel que los otros pilares ahora nos vamos a fijar en los dos dedos que sostienen la aguja al final de la mano derecha como pueden ver esos dos dedos cuando voy trabajando en los pilares y el trabajo se va haciendo más largo van estirando el trabajo para que lo podamos ver bien de frente la mano izquierda el dedo gordo y el dedo de en medio miren también va tomando las cadenas esto es para asegurarnos que estamos trabajando por la parte de enfrente porque a veces las cadenas se doblan y si no va viendo uno bien el trabajo pues vamos poniendo la aguja donde no es aquí les estoy mostrando otra vez como voy sosteniendo el trabajo cuando se va haciendo largo miren ahora estamos haciendo el último pilar porque la última cadena que ven ese es el nudo el cual en algunas ocasiones yo utilizo dependiendo que tan largo tengo el hilo al principio pero me gusta dejar ese nudo allí ahora hacemos tres cadenas le damos vuelta al trabajo para el lado derecho y este espacio que ven aquí allí no vamos a hacer nada porque ese espacio equivale a las primeras tres cadenas empezamos el pilar en el segundo hoyito en el segundo espacio cuando metemos la aguja nos aseguramos que pase por los dos hilos miren aquí estamos haciendo el penúltimo y se debe acostumbrar siempre a estar contando los pilares aquí voy a contar cuántos tengo 3, 6, 9, 12, 14 ahora voy a contar la primera fila que hice 3, 6, 9, 12, 15 me falta uno todavía y les voy a mostrar dónde va va en esta esquina de aquí en el último hilo donde se formó la tercera cadena pareciera que no hay espacio más para hacer pero allí es donde va el último pilar y esto es cuando se trabaja de derecho al revés de ida y venida ahora hacemos las tres cadenas le damos vuelta al trabajo para el derecho algunas personas lo hacen para el otro lado y está bien hacemos el segundo pilar en el segundo espacio y como pueden ver ese primer espacio pues se deja porque es el espacio de las tres cadenas si ustedes acostumbran a hacer el pilar en el primer espacio entonces el trabajo se les va a ir haciendo para un lado y no se va a ver recto aquí ya finalizamos la tercera vuelta si ven ya la tercera vuelta ya se nota más esa cadena miren y en la tercera cadena allí es donde hacemos el último pilar exactamente aquí y aquí ya el trabajo ya se va viendo recto ya se va viendo nivelado a este punto si tienen preguntas me lo hagan saber en los comentarios y nos vemos para el próximo tutorial bye 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 Gracias por ver el video.